De esta manera, con danzas, gritos y carteles, alumnos de la carrera de danza contemporánea protestaron en las puertas de la Facultad de Artes. Cuestionan la falta de cobertura de cargos docentes en dos materias clave porque son correlativas, Historia de la Danza Contemporánea I e Historia de la Danza Universal. De esta manera, son perjudicados cientos de estudiantes de distintos años en esta carrera. Bueno, nosotros somos alumnos de la carrera de danza, una de las 11 carreras que se dictan acá en la Facultad de Artes y desde el 2016 que no se está dictando dos materias, que no tienen cargo. Los profesores se jubilaron y aún no hay reemplazantes. Dos materias aún no tienen. Y eso implica que ya están los chicos en tercer año y aún no tienen las materias. La carrera de danza contemporánea es relativamente nueva en la Facultad de Artes. Se estima que hoy tiene 36 materias, pero apenas cuenta con 14 docentes. Muchas materias, se explican, son cubiertas por la buena voluntad de otros docentes y reclaman una respuesta urgente al decanato. Y estas situaciones que se nos vienen dando, digamos, ya hace mucho tiempo, a todos los alumnos nos preocupan y por lo tanto no hay una forma, una respuesta de ninguno de los directivos. Así que nosotros estamos tomando este tipo de medidas, una protesta de bailar y hacer todas estas cosas para que salga de la luz, porque danza es una carrera que se invisibiliza mucho. Así que bueno. Ahora, ¿cuántos alumnos son los afectados? Los alumnos afectados son de tres años, sería primero, segundo y tercer año de la carrera. Lo cual hoy nos comunican que los puntos genuinos de la cátedra de Historia 1 se volvieron, no están. Así que todavía no tenemos ni docente, ni un profesor que dicte por extensión, ni nada. ¿El decanato qué les dijo? Y las respuestas del decanato, todavía recién hoy, como se enteraron que hacíamos una marcha, recién nos traen una nota, nos dieron una copia a nosotros, en la cual no tenían ni una firma, no tenían ni una fecha, no tenían nada. O sea que se nos ríen en la cara.